No sabemos pero no sabemos si así será Volcados en la ilusión me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por nuestra mañana Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia me gano al amor Solo te veo en el monitor Esperando respuestas veo que hoy Tu ausencia llega nada más Las cosas deben de seguir Y no sabemos si se van Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por nuestra mañana Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia me gano al amor Solo te veo en el monitor Y me lamento por nuestra mañana Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Solo tú y yo Y la distancia me gano al amor Solo te veo en el monitor Solo tú y yo